Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Bueno, estamos pendientes del famoso cisne blanco en los mercados de criptomonedas. Y creemos que este puede ser el cisne blanco, que es la solicitud de CBOE Global Markets, licencias de ETF de bitcoins. Pues la SEC, como siempre, es la que recibe las solicitudes de los fondos de inversión cotizados, los ETF, Exchange Trade Funds, para invertir en bitcoins. En este caso, para invertir en cualquier cosa, en este caso, para invertir en bitcoins. Y esta vez, ¿quién lo ha presentado? Lo ha presentado el mercado Chicago Board Option Exchange. Y esta es, pues, una de las compañías más importantes de mercados financieros de Estados Unidos y del mundo, digámoslo así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta licencia abre la posibilidad de que inversionistas institucionales y de alto perfil, que esto es muy importante, ¿vale? Institucionales, a gente que está informada de los mercados y que no le va a... no puede decir que no sabe y que no puede decir que no conoce los riesgos, ¿vale? Pues pueden invertir en bitcoins. Ojo, bitcoins solo, que es importante, ¿vale? Se va a asociar con Banek Investment y Solid X y van a negociar a través de esta casa de cambio un fideicomiso, digamos, un fondo emitido por Van Dijk, ¿vale? Que sería el emisor del fondo. Todas las peticiones presentadas hasta la fecha, en 2017, fueron rechazadas y retiradas. ¿Por qué no existía, digamos, o sea, pidió a la SEC que se retirasen? ¿Por qué? Porque no existía claridad acerca de la liquidez, de la valoración y de la custodia, ¿vale? En esta lista, pues están los hermanos Winkie Levox y también estas empresas que forman parte de la petición de CBOE Global Markets. Bueno, pues ahora tenemos una nueva petición, 26 de junio. Ha solicitado comentarios, ¿vale? La SEC ha solicitado comentarios para este ETF sobre bitcoins. Es importante saber exactamente, digamos, qué comentario recibe, si es positivo o negativo. Nosotros tenemos claro que con el paso del tiempo cada vez los comentarios son más positivos. ¿Por qué? Porque todas las dudas de liquidez, valoración y custodia se van resolviendo. Y ahora digamos que CBOE tiene, digamos, las cartas encima de que es la primera compañía que recibió la aprobación de la SEC para negociar con bitcoins. Y puede ser la primera compañía que recibe la aprobación para tener un ETF o formar parte de la creación de un ETF sobre bitcoins. Aquí nos dice, vamos a dejar el link al documento. A ver dónde está. Aquí está el documento, ¿vale? 53 páginas. CBOE, el Solid Bitcoin Shard y Shared, ¿vale? Aquí lo dejaremos. Bueno, pues cada acción, ojo, va a costar 25 bitcoins a precio de unos, estamos hablando de mínimo 150.000 dólares o 170.000 dólares. Y, bueno, y plantea que los activos digitales posean un seguro contra el robo, destrucción, bitcoin en tránsito, fraude informático, etc. ¿Vale? Y te van a asegurar por 125 millones. O sea que este ETF además tendrá un seguro extraño, que no van a tener otros. Es un seguro de activos digitales, pues para que digamos que no se los roben. O que no lo destruyan o pasen cosas raras. Bueno, es un poco también, para este tipo de cosas se hacen no tanto porque vaya, puede suceder, que es muy difícil, sino de alguna forma para que el regulador se quede tranquilo. ¿Vale? O sea, eso es. Aunque luego a la hora de la verdad es mucho más fácil robar dinero físico o robar, que robar bitcoins. Pero bueno, solo lo único el tema de la clave pública y privada, que si lógicamente la dejan por ahí, pues esos, esos bitcoins desaparecerían. O sea, pero es un tema muy importante. ¿Vale? O sea, han recogido todo lo que había, ya tienen los futuros, pues ahora van a los ETFs. Esta es una noticia. 26 se pidieron, empezaron a pedir comentarios. La noticia es del 8 de julio. Y la siguiente es que estos comentarios que están llegando son favorables a favor del ETF. Claro, entonces la gran mayoría de las opiniones son a favor de la aprobación. ¿Vale? 60 comentarios que se han publicado aquí en la SEC. ¿Vale? Y pues están llegando comentarios. ¿Vale? Vamos a dejar los links. Esto es el archivo. ¿Vale? Con toda la información. Y estos son los comentarios que están llegando. Claro, están llegando comentarios. Fijaos, al final de gente. Aquí tenemos el CEO de Altana Digital. Global Multi-Asset Portfolio Manager. O sea, estamos hablando de gente, bueno, que se ha identificado y muchos de ellos son, de alguna forma, importantes. ¿Vale? No son... Como es un producto institucional, pues necesitarían en un momento dado comentarios institucionales. ¿Vale? Muchas personas son inversionistas que es tecnología, que han utilizado la tecnología blockchain. Otra gente, la mayoría, aprovechan esta sección de consulta de la SEC. Al final, la SEC lo que hace es, oye, voy a preguntar a la gente si todo el mundo dice que sí, pues no seré yo el que hago la fiesta. O sea, de alguna forma, decir, oye, yo he preguntado, aquí todo el mundo profesional ha dicho que adelante, por si luego hay un problema, es que el sector, evidentemente, son todos unos inútiles. No creo que sea eso. Pero el objetivo es mostrar los beneficios que se otorguen rango legal a las criptomonedas, ¿vale? Que llegaron para quedarse y forman parte del futuro de las finanzas. Mucha gente ya ha utilizado la tecnología blockchain. ¿Vale? Aquí tenemos Kevin Thomas, que está dentro de los que han comentado. Bueno, pues insiste o escribió que un ETF debidamente regulado, que tenga activos físicos almacenados, les proporcionaría una manera más segura de invertir. Esto es súper importante. Dice, oye, mira, yo quiero ser, yo soy un inversionista en criptomonedas, no tengo la suficiente, de alguna forma, preparación tecnológica. Si tengo un ETF regulado con activos seguros, yo desde luego lo voy a utilizar sí o sí, porque no quiero complicarme con la tecnología, ¿vale? Lo dice claramente. Ahora mismo me veo obligado a utilizar activos menos seguros y desregulados, y yo no soy de esos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto cuánto va a durar? Tenemos hasta el 10 de agosto para escribir todo tipo de comentarios, ¿vale? Y es importante, ¿vale? Las personas tienen tres métodos, ¿vale? O rellenar un formulario en línea, o enviar un correo electrónico, o escribir una carta en papel. Esta tecnología, digamos, esta nueva metodología, consulte en consultar la opinión del público antes de decidir si aprobar o no un fondo cotizado que solicita CBOE. Esto es un avance y, muy importante, una muestra de disposición de las instituciones a autorizar este instrumento. ¿Por qué? Porque anteriormente directamente fueron rechazadas. Aquí no, aquí ha abierto periodo de consulta. A periodo de consulta le dirán sí con matices, seguramente. Corregirá esos matices y en unos meses tendremos un ETF el día que lo aprueben. Previo a esa aprobación, será el cisne blanco que nosotros consideramos que vendrá a los mercados. Esto es súper importante, ¿vale? Súper, súper importante. Y vamos a dejar el vídeo aquí, vamos a dejar los links para que veáis el panfleto, que es bastante interesante. Aquí estamos hablando de CBOE, de Solid Bitcoin Share Issued, Manic Solid Bitcoin Trust y todas las páginas de consulta sobre este producto. Esto lo vemos muy, muy positivo. Estas son las cosas que otros deberían de hacerse eco y a día de hoy no se está haciendo eco prácticamente nadie. Por Dios, que esto es súper importante, que la SEC está preguntando si lista para listar y negociar un ETF sobre bitcoins invirtiendo en bitcoins físicos. ¡Aleluya! Tenemos cerca nuestro cisne blanco de la mano de la US Securities and Exchange Commission. Un abrazo y hasta siempre.